Allá en el rancho del pozo, cerquita de Curiacán Nació un hombre muy valiente, que todos recordarán Él se llamaba Roberto, de Alvarado su apellido Allá en la famosa Lima, él tenía muchos amigos Cuando vivía en el rancho, él muy duro trabajaba Cuando llegó su compadre, llamado Rubén Cavada Rubén le dice a Roberto, aquí no tienes pa' cuándo Yo le prestaré una feria, pa' que le entre al contrabando Roberto era de valor, y la oferta la aceptó Logró hacer mucho dinero, y miren lo que pasó Roberto no andaba solo, él siempre traía a su gente Por eso es que los traidores, lo mataron de repente Teodoro le dice al güero, aquí nos vienen siguiendo No tenga miedo mi amigo, que yo hasta me vengo riendo De pronto se emparejaron, y las armas descargaron Dándole muerte a Roberto, y pronto se retiraron Vuela, vuela Palolita, no dejes nada cubierto Anda a avisar a su rancho, que mataron a Roberto ¡Gracias! 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 Gracias.